Carencias Carcelarias Hoy decidí salir al patio de la cárcel de Chonchocoro. Un policía con el grado de sargento me invita a jugar damas con este tablero improvisado y tapas de gaseosas como fichas del juego. Es una de las pocas formas de diversión que encuentran los policías mientras controlan la cárcel. Esta cárcel de 18 hectáreas y 14 torres de control policial. Son 40 policías que están destinados a la cárcel por turnos, pero muchos salen acompañando a los reclusos a sus audiencias judiciales. Otros están de custodios de tres presos que están en un hospital por razones médicas, entre ellos el exgeneral Luis García Mesa. Al final solo quedan en el penal 21 policías para controlar a 134 internos. Los policías no tienen dotación para prestar su servicio en este recinto. ¿No tienen dotación para aguantar el frío? Sí, justamente como ustedes han vivido dos días acá en este penal, han visto el frío que se tiene en este recinto penitenciario. Esta persona que acompaña mis pasos por un recorrido al interior del penal está aquí porque logró escapar tres veces de la cárcel de San Pedro en La Paz. Él dice que sus fugas las hizo por amor, un amor que ya terminó y junto al final de ese amor terminó el encho en Chocoro. Yo porque tenía una novia que no quería que me deje, yo la quería, me escapé de San Pedro, me escapé tres veces del penal de San Pedro. Las últimas dos en sí me entregué por ella, la primera me entregué por ella y la segunda me agarraron cuando volví por ella. El día de hoy ya he terminado, ya no estoy con ella. Drogas y alcohol, mala combinación. Después de una fiesta, nuestro entrevistado mató a una persona. Por eso está en la cárcel.